Bienvenidos a Leyendas por la Noche En esta ocasión les traigo la historia de Felipe Espinosa Felipe Nero Espinosa Chávez Nacido en 1836 en el condado de Fremont, Nuevo México, Estados Unidos Fue un mexicano rebelde contrario a la ocupación de los Estados Unidos en Nuevo México Y asesino serial, oficialmente es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana Del cual se tenga registro, adelantándose 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero Susistados entre 1800 y 1908 Felipe Nació en 1836 en el seno de una familia pobre Constituida por el matrimonio de Pedro Ignacio Espinosa y Gertrudy Chávez y varios hijos Nació en Veracruz, México, pero según otras fuentes, era oriundo del condado de Río Arriba En Nuevo México, por ese entonces a un territorio mexicano Pese a las condiciones adversas, Felipe Espinosa creció como una persona funcional Como el gran común denominador de la población mexicana en esa época, era un mestizo Casta, predominante, aunque cabe señalar que el sistema de castas fue abolido en México Tras su independencia, los perjuicios sociales a este continuaron teniendo gran peso en la sociedad Analfabeto, católico y dedicado a las labores del campo Bajo el sistema productivo de subsistencia Se casó y procreó hijos, dos por lo menos Según explica Robert Russell, criminólogo Todos los asesinos seriales concuerdan con el hecho de tener antecedentes de violencia en la infancia Esos individuos crecen como individuos neuróticos, patológicamente incapaces de lidiar con el estrés E inestables con tendencia a la agresión y a la perversión Como producto de su incapacidad para correlacionarse de una manera sana Comienza a proyectar su frustración hacia terceros De esa manera empieza a lidiar fantasías sádicas En donde descarga sus ímpetus reprimidos en un objeto de proyección En algún punto, entre 1848, año en que finalizó la guerra contra Estados Unidos Y 1863, Felipe Espinosa vivió su detonante Su casa fue atacada por los estadounidenses En dicho ataque, seis miembros de su familia, muy posiblemente entre ellos su esposa o su hija O quizás ambas fallecieron Existen dos versiones al respecto Según la primera, la casa de Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la marina estadounidense Por su parte, la segunda versión maneja que la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar de estadounidenses Que violentaron y asesinaron a las mujeres Como fuera que haya sido, esto naturalmente despertó en él el odio visceral hacia los estadounidenses Basándose en la descripción anteriormente citada por Russell sobre los asesinos cereales Sale a reducir que Felipe Espinosa fue un asesino cereal típico Hasta cierto punto Ya que el detonante no tiene que ser un evento traumático Además, la perspectiva de la segunda versión Sobre la posibilidad de que los crímenes de Espinosa no describieran un carácter cereal Sino más bien que fuera una respuesta bélica Una posible insurgencia Oficialmente, se describe a Felipe Espinosa como un asesino misionero Nómada, motivado por el odio racial Y que asesinaba en grupo La primera víctima fue asesinada en mayo de 1863 Fue descuartizada y su corazón fue sustraído Junto con su hermano José Vicente Espinosa Asesinó a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres Ejecutaba con arma de fuego y supuestamente descuartizaba a sus víctimas Disponiendo los cadáveres en una clara intención de llamar la atención Supuestamente, Felipe Espinosa envió varias cartas Al, por ese entonces, gobernador de Nuevo México John Evans En la primera, amenazaba con asesinar a 600 gringos 100 por cada uno de sus familiares muertos En otra misiva, exigía inmunidad para él y toda su familia Que se le pidiera perdón públicamente Y se le otorgaran 20 kilómetros cuadrados Los cuales estarían fuera de la jurisdicción De las autoridades De no cumplir sus demandas Mataría 500 gringos más Aparte de los 600 ya condenados A finales de 1863 Se encomendó una excursión de captura o ejecución Constituida por tres soldados Al aventurero Tom Tobin Ya antes había implementado varios esfuerzos Para prender a los hermanos Espinosa Pero nada había resultado Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible Encontró el campamento de los forajidos Se desató un tiroteo entre ambos bandos En el cual, los dos hermanos Espinosa perecieron A ambos, se les cortaron las manos y la cabeza Post-mortem Las cuales, fueron llevadas a Franz Garland Ante el gobierno para dar testimonio de la muerte de los asesinos Se desconoce cuál fue el destino final De los restos mortales de los Espinosa Hasta la fecha, viven descendientes de Espinosa Que están convencidos que su antepasado Fue satanizado por las autoridades Y la prensa de la época Recientes investigaciones han apuntado a la teoría Que los crímenes imputados a Espinosa Pueden haber sido falsas inculpaciones Por el gobierno estadounidense en Nuevo México Para justificar su ejecución Recuerda que si nos quieres compartir una de tus leyendas favoritas O una vivencia que te haya ocurrido Me la puedes compartir Y yo con gusto la daré a conocer por este medio Si fue de tu agrado este video Por favor, comparte y regalame un like Que eso motivará a que sigan los miedos Y recuerden por favor Uno nunca sabe Cuando en realidad Estás solo